Elizabeth Gutiérrez confirmó esta semana en una entrevista con Hola USAs que llevo un par de meses separada del padre de sus hijos, el actor cubano William Levy. No pudo haber algo que no hiciera, hice de todo. Creo que por mi parte, nunca fue por falta de amor. Simplemente creo que no soy la misma niña de hace 20 años que él conoció. O sea, lo que queremos en este momento creo que es diferente, se sinceró la actriz de Raíces Mexicanas. Este miércoles, tan solo un día después de que vieran la luz estas declaraciones de la intérprete de 45 años, el programa La Mesa Caliente emitió en exclusiva un video que al parecer fue grabado la semana pasada cuando Elizabeth y William ya estaban separados, en el que fueron captados sin cruzar palabras ni miradas. Durante un juego de su hijo, a pesar del fin de esta relación, los dos siguen, como dijo Elizabeth, como dice William, apoyando a sus hijos, cada uno por su lado. Nosotros logramos capturar unas imágenes exclusivas de los dos, de Elizabeth y William, durante un juego de su hijo Christopher la semana pasada. Comenzó compartiendo mil cadellanos en el programa de entretenimiento de las tardes de Telemundo. La reconocida periodista comentó que William estaba muy relajado sentado en las cradas del parque, comiendo palomitas, conversando con alguno de los asistentes, y luego llega Elizabeth, quien prefiere sentarse alejada de él, y los dos no cruzan palabras ni miradas. Algo que, según Mirka, es de entender en este momento que seguramente ha sido difícil para los dos, pero qué bueno que ambos estuvieron ahí para sus hijos, y yo creo que eso es algo que se llevan estos pequeños, que va a ser algo positivo en sus vidas. Aseveró. ¡Gracias! 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 Gracias.